Nos encontramos con dos Young Lions más que están presentando aquí en México. ¿Cómo se llaman? Jorge Cordero y Rubén Cabezas. ¿Cómo se sienten de estar en el festival más importante de creatividad en el mundo? Súper contento. Es como, ¿sabes? Es como quitar así un check en la libretita. Estoy muy contento. No, yo, estamos aprendiendo mucho, estamos viendo el trabajo, estamos súper contentos, conociendo muchísima gente, está increíble. ¿Es su primera vez acá en el festival? Es la primera vez. ¿Y qué creen que es lo más importante de venir acá? ¿Por qué les recomendarían a los demás jóvenes que hagan todo el esfuerzo que puedan para que también luego tengan la oportunidad de estar acá? Yo creo que es cuestión de perspectiva. O sea, como, no sé, conocer a alguien de Nigeria que diga, ¿sabes qué? O sea, este fue el brief y yo pensé por acá y dices, claro, no, no la vi. O, no sé, conocimos a Young Lions de Holanda, por ejemplo, y decían, no sé, es otro punto de vista y creo que es súper, ¿sabes? Enriquecedor. Gran aprendizaje, exacto. Mucho aprendizaje. Sí, yo creo que es igual, ¿no? Conoces a gente de todo el mundo, vas viendo todo su trabajo, vas viendo cómo piensan. O sea, como que te vas enriqueciendo y te va creciendo la perspectiva de lo que venías siendo antes y lo que eres después de Cannes, ¿no? Ahorita estábamos viendo cómo piensan los demás, estábamos viendo Love the World, cómo son todos los entres y las ideas de no solo de Young Lions, sino de todas las agencias. Y creo que está increíble ver cómo piensan, cómo llegaron a eso. Hay muchas cosas que dices, eso estaba ahí, ya sabes, y que lo ves ahí plasmado, dices, claro, que está súper cool. Yo estoy súper contento por eso también. Y ya para finalizar una preguntita más, ahorita que ya se van a casa con un montón de referencias, con un montón de insights, las perspectivas que nos comentaban que están ahorita descubriendo y también todas las conexiones que están realizando, ¿cómo van a aplicar esta experiencia en su vida profesional? Lo necesario para estar aquí el próximo año. ¿Ahora ganando? Exacto, exactamente. O sea, tenemos que estar aquí el siguiente año. Y, o sea, yo creo que no hay fotos o videos que puedan explicar la experiencia, pero tratar de explicarle a mi equipo lo que se siente estar aquí y el orgullo. Y espero que lo entiendan. Sí, creo que como representantes de México también nosotros tenemos esa responsabilidad de decirle a todo el mundo qué pasó, qué vivimos, qué aprendimos, y pasárselos tanto a nuestros equipos como a nuestros colegas para que el otro año seamos el doble de personas, los que están compitiendo, los que están ganando, los que están haciendo todo para que México se escuche, que por sí ya se escucha bastante aquí en el festival. Queremos que todavía se escuche todavía mucho más. Perfecto. Pues muchísimas gracias y acá estén al pendiente porque seguiremos buscando talentos para estar, llevarles esta experiencia a ustedes que nos están viendo desde México. Muchas gracias, nos vemos. Pues muchas gracias, chicos.